Vamos, Lorenita, acepta este obsequio, yo sé que te va a encantar Ay, pero qué fichita de muchacha, mira, mira quién está ahí Ay, Meche, ¿qué traes? No, perdóname, pero no puedo aceptarlo Claro que puedes, te has esforzado mucho y además yo lo escogí especialmente para ti Es la hija de la nueva vecina Ay, la que llegó con dos chamacas, rete chulas, ¿verdad? Cállate que te van a escuchar Un regalito no es nada Ay, no, pero si mi mamá se da cuenta es capaz de... Tu mamá no tiene por qué enterarse, ¿eh? Ay, es que es en serio, me voy a meter en problemas Ay, no, 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 bueno, está bien, no te preocupes Consté que yo te insistí Pero mira, no es más que un pequeño regalo Pero ya viste ese viejo rabo verde, le está dando un regalito, ya viste, ya viste Ay, ya sabrá Dios cómo se lo vaya a cobrar Si de seguro ha de ser de esas que... Ay, en la casa bien portadita se hay frente a su mamá Pero en la calle, con uno y con otro Ay, sí, lo sé No, si ya sabemos cómo son esa clase de mujeres Y luego andan ahí marcha y marcha Hipócritas Ay, cállate pues que nos van a escuchar Bueno, mira, te lo voy a aceptar Pero va a ser el último regalo que te voy a aceptar Porque tú sabes que no me gusta sentirme comprometida ¿Y por qué no te puedo dar nada, Camila? A ver, tranquila, está bien Es el último regalo Lo prometo ¿Lo prometes en serio? Claro que sí Bueno, te creo Ya deberíamos de irnos Ay, nada más te gusta estar de chismosa No, tú no te habías mordido la lengua Pero sí, hola Ándale, camínalo Toma, pruébate A ver, yo te ayudo Bueno, están bonitos Claro, a ver Oye, pero se te ve hermoso, divino Ay, muchas gracias Es que estás hermosa, mi niña Gracias Pero bueno ¿Qué hora es? Son las once y media No, voy a llegar tarde a la escuela Tengo que irme rápido ya Me voy A ver, tranquila Yo te llevo ¿Está bien? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Eso ya es un abuso? A ver, no, no, no Tranquila, mi reina Mira No puedo permitir que te vayas en el camión Además, a esta hora Los camiones van totalmente llenos Bueno, tienes mucha razón ¿Vamos? Pero ya después te pago A ver cómo le hago, pero te pago Bueno, pues ya veremos después Mientras vamos, ándale Para que no se te haga tarde Ándale, vamos Ay, la verdad Sí me sorprendió mucho Lo de la chamaca esa Ay, sí, ya sé Oye ¿Y si le decimos a la vecina De que su hija Pues se la ha descarrilado? ¿Crees? Pues es que La verdad Sí se debería de saber ¿Eh? Porque pues está muy jovencita Ay, sí No, hombre, y así empiezan Y quién sabe dónde terminen No, 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 no Y luego ese seño Ya sé Rabo verde viejo que está Ay, no No, esas muchachas lo que les gusta Es el dinero Ay, no Híjole Pues mira que aunque esté Ese muy billetudo Ay, qué asco, ¿no? Ay, no Bueno, pues Cerrando los ojos Ay, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo creo que sí Pero Ay, sí La señora creo que no está ¿Y si le decimos a la hermana? Pues a cualquiera de las dos Pues quién es la que se está encargando de la chamaca Oh, sí Mira, se viera tan estudiada la muchacha Ay, no, esas son las peores Ay, no, no, no Ay, es benchismosa ¿Tú qué? Ay, no es cierto ¿Tú? ¿Tú lo dijiste? Claro que no Ay, ya cállate, pues Hola, hija Griselda, ¿verdad? Hola, señora Sí, muy buenas tardes ¿Qué tal usted? ¿Cómo se llama? Ay, pero qué grosera soy Qué pésimos modales tengo Yo soy Mercedes Vivo en el 513 Ay, qué bien Pues mucho gusto, señora Mercedes Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Y tu mamá no está? No, fíjese que mi mamá trabaja y se fue de viaje Pero no se preocupe Lo que usted necesite Yo le puedo pasar el recado Ay, es que cómo decirte, hija Bueno, iré directo al grano Porque creo que esto que te tengo que decir Es de suma importancia ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hace rato Vi a tu hermanita, Lorenita Con un señor ahí en el parque ¿A mi hermana? ¿Qué? Ay, no No, señora, no creo Ella no es así Además, hasta ahora Ella debe estar en la universidad Ay, pues mira que estos ojos no me van a dejar mentir Hasta la vi Yo iba con mi hermana Lucía Ella también vive conmigo Somos solteras Ay, vivimos las dos Pero las dos la vimos Mire, señora, no creo La verdad no creo que haya sido mi hermana Gracias por el recado Yo hablaré con ella Y cualquier cosa Pues ya lo solucionaremos en casa, ¿verdad? Ay, no, hija Hay cosas que no se pueden explicar No, querida Abre el ojo Señora Yo hablaré con mi hermana Muchas gracias Le agradezco Y saludos a su hermana Espero después conocerla Ay, de tu parte Ahora, si me permite Pues estoy un poco ocupada Así que Ay, sí, sí, sí Adelante, adelante Yo también tengo muchísimas cosas que hacer Ándale Pues gracias, ¿eh? Ahí le dices a tu mamá, ¿eh? Sí Ay, su escoba Sí, es que está un poquito floja Pero si gusta ya irse a su casa Deberías de comprar unas allí en la tienda Están muy baratas y muy buenas Ay, ándale que estés muy bien Hasta luego Sí, por lo que usted sabe de todo por aquí, ¿verdad? Ay, claro Decime a lo que se le ofrezca Qué bueno Qué bueno tener vecinas así Hasta luego Ándale Uy, ¿y esa carita? ¿Dónde estabas? Pues en la escuela ¿Dónde más? Ah, sí ¿Segura, Lorena? ¿Segura? Te estoy diciendo la verdad Pues más te vale que me digas la verdad Porque me dijeron algunas cositas, ¿eh? ¿Qué cosas? Pues que estuviste en el parque Que andabas ahí con un señor mucho más grande que tú Muy melosita Viejas chismosas sin qué hacer Pues sí, fíjate Esas son unas viejas chismosas ¿Ah, sí? Sí Más vale que me digas la verdad, Lorena, ¿eh? Porque te recuerdo que mi mamá y yo Estamos haciendo un esfuerzo increíble Para que tú puedas trabajar Y no se vale que estés ahí Haciendo cosas escondidas No es justo Ay, Griselda Mira que yo no tengo por qué darte explicaciones Si quieres ir a creerle a esas viejas chismosas Pues ve y créeles Porque ese es tu problema y no el mío ¿Me entiendes? Ah, no, 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 chiquita Aunque te cueste, no te vas a ir de aquí Y dejes tu celular porque estoy hablando contigo Me tienes que explicar quién es ese señor con el que estabas ¿Quién es ese señor? Y dale con lo mismo Mira que yo no tengo nada que temer Y mucho menos nada que estoy Y me ofende mucho que no me creas, ¿eh? Mira, Lorena Dime la verdad Y escúchame Porque no voy a permitir que me estés hablando así ¿Entendiste? Y yo no te estoy faltando el respeto Ni me lo malinterpretes Pero necesito que seas sincera Mira Las cosas están bastante claras Y si me permites Tengo cosas que hacer Como por ejemplo Llamarle a mi sugar Para que venga por mí Y me rescate ¿Qué? Con permiso Lorena ¡Lorena! ¡Te estoy hablando! ¡Lorena! ¡Donde sea verdad! Vas a ver Se va a enterar mi mamá Ay, no puede ser Ay Si la verdad es lo que me dejas haciendo Ay, mírala ahí va ¡Gris! ¡Hija! ¡Ven! Ay, nos tenías con el pendiente ¿Ah, sí? ¿Qué pendiente? Pues del asuntito ese Anoche escuchamos que salieron unos gritos horribles de tu casa Pues, ¿qué pasó? Ah Sí, pues queríamos saber, ¿verdad? ¿Qué fin tuvo lo del asuntito? ¡Ay! Miren, señoras No sé de qué asuntito me estén hablando Lo que sí les voy a recomendar Es que si ustedes tienen un asuntito en su casa Mejor vayan y lo resuelvan ¿Vale? Muchas gracias ¡Gracias! ¡Uy! Pero luego no vayas a quejarte De que los vecinos andan hablando de ustedes mal ¿Ah? Pues sí, mira Nosotros ya sabemos cómo terminan esas cosas Con esta clase de muchachas Ah, sí Busconas Busconas, señora No somos busconas, ¿eh? Y aunque me hayan pasado el chisme de mi hermana Solamente yo la puedo juzgar Y yo la voy a regañar Y yo le diré mis cosas Así que les pido Que no se metan con nosotras ¿Entendieron? Ay, pues nada más es para que le eches un ojito Porque luego uno nunca sabe Y les andan saliendo con el domingo 7 Pues yo le recomiendo que le eche un ojito a su vida Porque se ve que le hace falta amor Porque si tuvieran amor Queridas Nos estarían metiendo en la vida de nosotras Y si me disculpan Tengo cosas importantes que hacer Obviamente ustedes no tienen nada que hacer Pues fíjate Escúchame bien, jovencita La escucho Agradecida deberías de estar De que te hayamos informado De la clase de hermana que tiene Ey, porque si vieras el ruco ese Está bien viejo ¿Cómo le podría hacer caso a eso? ¿Saben qué? No les voy a permitir que se metan Una nos dijo busconas a las dos Y no somos busconas Ustedes deberían de buscar a un marido Para que se entretengan en su casa Porque se ve señoras Que no tienen nada que hacer Y por eso se meten en la vida de los demás Así que déjenos en paz ¿Entendieron? No quiero ser maleducada Porque mi madre me educó Afortunadamente Pero también me enseñó A defenderme De personas como ustedes Así que Bonita tarde Queridas vecinas Un gusto Volver a verlas Hasta luego Ándale Que te vaya bien Ay, pero que gritona Y alegona ¿O se está tú? Ay, no No, hombre Vámonos Vámonos Debería de estar agradecida Mejor de que le hayamos dicho eso No, pero al rato se va a repetir Hola Oye ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Discúlpame Quería pedirte una disculpa Es que Ayer me dejé llevar por la vecina Y Me empezó a bombardear Con cosas negativas Y Yo le creí Ay, Gris Tranquila Es que No, no me siento bien Quiero pedirte una disculpa Gris, escúchame Ayer Estaba reflexionando un poco Y la verdad es que La situación Sí Se malinterpreta Un poquito Abuelo ¿Qué haces aquí? Pues mira Tu hermana ya me platicó De la situación Tan incómoda Sí Sí La persona Con la que me vieron Fue con nuestro abuelo Y me dio un regalo Porque me fue muy bien En la escuela Ay ¿Por qué no me dijiste antes? Gris Ay, Gris Es que ayer te pusiste toda loca Bueno, miren Aunque su madre está muy disgustada conmigo Yo le pedí por eso a Lorena Que no dijera nada Pero saben que Mis niñas Yo las quiero mucho Y estoy muy orgulloso de ustedes Pero aunque estemos a la distancia Yo siempre me voy a hacer cargo de ustedes ¿De acuerdo? Sí, abuelo Te extrañamos mucho Yo también las extraño Ay, discúlpense De verdad Me siento tan apenada Ay, no te preocupes, hermana Gracias por preocuparte por mí Pero a la próxima Recuerda que la gente chismosa Es muy peligrosa Sí, peligrosísima Y bueno, ya que pasamos este disgustillo Bebé, un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias.